hola chicos qué tal cómo están aquí nuevamente con otro nuevo vídeo de mafia 2 quieres nuevo por favor te invito a que te suscribas y quédate hasta el final del vídeo y vas a ver que este método si te va a funcionar así que no adelantes para nada no adelantes porque voy a explicar cómo vamos a usar este programita en otros contenidos otros vídeos de otros juegos que también te pueden interesar así que antes de pensar por favor te invito a que uses mi código en la tienda de fortnite rock y li ya que eso me ayuda a seguir subiendo más contenidos dentro de este mismo canal así que vamos a empezar cómo usar este programita este pequeño programita es la última versión que actualmente está funcionando y si en un futuro el programita se actualiza también estará actualizando así que vamos a cocinar un poco de alboroto aquí ya que bueno ya estoy casi en la mitad de un juego padrísimo maravilloso voy a tratar de subir la tercera versión tengo la primera versión subida ya lo subí hace un tiempo así que le voy a dejar en la parte de arriba así que vamos a ocasionar un poco de caos para que venga la policía y nos dé una visita ahí está como ven ustedes ya tenemos el primer caos bueno no sé por qué no dispara el hombre el hombre ya debió disparar así que ya estamos ocasionando un poco un poco de alboroto es muy similar al juego de gta muy similar es muy parecido así que vamos a hacer que nos maten para que ustedes vean que ahorita no he activado el programita si lamentablemente aquí los policías no sé qué les pasa ahí está y como ven ustedes aquí ya tenemos el primer bajón de vida así que vamos a activar programita ya te dije quédate hasta el final y voy a minimizar el juego bien chicos aquí estamos de vuelta suscritos para el desarrollador este es el famoso programita como ustedes ven aquí en pantalla aquí con su blog de notas como siempre como siempre los digo y lo voy a decir en todos los vídeos por favor en caso que se lo detecte por favor añaden las sesiones a su antivirus este no es un programa malicioso es exclusivo sólo para el juego ok aquí tenemos lo que las opciones que podemos activar y aquí van a encontrar una nota para que ustedes lo lean sí importante sí así que vamos sólo a activar de esta manera o también lo puedes activar con el teclado numérico yo en este caso como en minimizar juego lo puedo activar de esta manera y qué opción vamos a activar ok aquí tenemos las opciones que vamos a activar yo en este caso vamos a activar la número 1 y 2 3 de esta manera si también lo puedes activar con tu teclado de preferencia mejor activarlo de esta manera como de minimizar el juego primero abriendo el juego y luego el programita ok aquí tenemos otras opciones más eso de matar con solo golpe te recomiendo que no la actives porque hay pequeños cuando peleas con personajes grandes mejor no lo actives esa opción dejó la cinema sin de preferencia y aquí tenemos la opción editar dinero en este caso vamos a activar de manera ustedes cuando van a comprar armas ropa este etcétera van a encontrar su cantidad de dinero ilimitado así como ustedes ven acá 900 900 900 millones millones de pico de dólares sí y vamos a activar la opción control más número 2 no se busca o sea que la policía no nos moleste vamos a poder así robar el rápido el coche sin necesidad que el perrito esté metiendo una ganzúa a la puerta y te entras sin ningún problema así que yo lo voy a activar esta opción y vamos a regresar al juego para que vean ustedes que si funciona bien chicos aquí estamos de vuelta como ven ustedes aquí ya se regeneró la vida en caso que les disparen se va a bajar un poco pero no se va a disminuir vamos a hacer unos pequeños disparos y como ven ustedes aquí tengo munición infinito al igualmente como ven ustedes aquí no se disminuye al igualmente que la salud y el dinero aquí viene el señor policía no pasa nada no hay delito no marca estrellas o puedes seguir haciendo tus misiones vienen más no aquí no pasó nada no me vieron así que tranquilamente podemos 6 por más que estén alertando llamando a la policía como ustedes aquí abajo no aparece el delito así que vamos a ver el tema sobre el dinero aquí como pueden ver aquí estoy en el mapa y en la parte superior la esquina a la parte de arriba su mano derecha le indica la cantidad que tenemos con esa cantidad vamos a poder poder ir a estos lugares de tienda de ropa como les dije o tienda de armas o poner a un taller etcétera cuando ustedes quieran me marquen los puntos azules sí pero con tal que el dinero va a quedar iguales en caso se les gaste vuelven a activar y van a tener la misma cantidad que ustedes están teniendo y van a volver a tener la misma cantidad que indica la pantalla de 1900 millones y pico de dólares así que sencillo en fase activar no es una gran cosa del mundo de estar haciendo otras cosas es la última versión si algún futuro se actualiza lo vuelvo a actualizar y tal vez puede que funcione porque siempre cuando pase eso se actualiza el juego a veces tienen que actualizar programita y a veces las personas no todos tenemos el juego original siempre hay personas que juegan con el juego modificado y a veces llega a funcionar si por el momento pero siempre por los juegos originales somos afectados pero no se preocupen como dije en caso que se actualice cuando aunque no lo creo porque está en la última versión yo creo que esto va a quedar para siempre bien chicos espero que ahí lo hayas entendido fácil y sencillo de activar no olvides suscribirte que tengas un bonito día y conmigo será hasta un próximo vídeo cuídense mucho éxitos para todos chau camarada y 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 It's a new day It's a new day It's a new generation